Hola, muy buenas tardes. Les soy Andrea, en vivo desde la revista La Isla, en nuestras oficinas. El día de hoy estoy acompañada de tres integrantes del equipo Tormenta. ¿Sabían ustedes que existe un equipo semiprofesional local en Stateboro, Georgia, que queda a una hora y media de Hilton Head? Bueno, el día de hoy estoy con el entrenador Jorge y con dos miembros del equipo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haber venido y contarnos más acerca de la historia de Tormenta. Voy a empezar contigo, Jorge. Él es el entrenador, él es de Colombia. Dime un poco acerca de la historia de Tormenta, por favor. Bueno, el equipo Tormenta comenzó hace tres años. La idea comenzó con Darden y Netra Banzazu. Ellos tienen un hijo llamado Payne, que juega en la Academia Juvenil, que muchos latinos de aquí de la área conocen. Entonces, ellos vieron que el fútbol es un deporte que une a mucha gente. Y más adelante yo hablo de la unión de diferentes comunidades. Pero ellos vieron que con el deporte y con el fútbol es una posibilidad de crecer la ciudad. Entonces, de ahí salió la visión de comenzar un equipo hace tres años. Claro, muchos lo conocen a Tormenta como una academia de fútbol, ¿verdad? Sí, entonces, muchos, como dije, muchos latinos de aquí conocen a Tormenta como la academia juvenil. Y nosotros tenemos una conexión con ellos. Pero nosotros somos el equipo mayor, por decir, o el equipo de los hombres, o como la gente quiera saber. Ellos son dos miembros del equipo de ahí. Es un equipo semiprofesional, como usted dijo. Y sí. Claro, antes el nombre era Storm, ¿verdad? Ahora es Tormenta. Esto se debe a que hay mucha presencia latina, ¿verdad? Sí, entonces, como dijo, el nombre antes eras tú y ahorita es Tormenta. La idea detrás de ese nombre fue la unión de dos comunidades, de la comunidad americana y la comunidad latina, la unión. Y eso es lo que hace el deporte, es una unión, todo el mundo bajo la misma sombrilla, ¿me entiendes? Entonces, esa fue la idea. Claro, ¿me puedes decir por qué es el nombre Tormenta? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿A qué se debe el nombre Tormenta? ¿Por qué le pusieron? Bueno, de esta ave, entonces es una ave, por ejemplo, cuando pasa una Tormenta, eso obviamente hace mucho daño y todo, pero esta paloma, este pájaro, como sea que le diga a la gente, es el último en salir de una Tormenta y es el primero en regresar. Entonces, ¿cómo le puede decir uno? El coraje que tiene, entonces la idea es de tener ese en el pecho de uno, como un equipo, nosotros tenemos mucho coraje cuando vamos a las canchas. Ok, bueno, sí, es una historia muy interesante. Ahora voy a pasar con Pablo Jara, él es arquero, eres de Santiago de Chile, ¿verdad? ¿Me puedes contar un poquito más acerca de ti? ¿Qué te trajo? ¿Cuál es tu trayectoria en este equipo? Bueno, soy uno de los arqueros de este gran equipo Tormenta y como tú decías, soy de Chile, llegué acá hace tres años. Yo me formé futbolísticamente en Chile en un club llamado Colo-Colo y el entrenador, gracias a Dios, el entrenador de mi universidad hoy día viajó a Chile, me vio y me ofreció venir a Estados Unidos. Wow, qué interesante, ¿verdad? Fue una locura, la verdad, yo nunca me imaginé venir a Estados Unidos, primero no hablaba el idioma, segundo nunca se me cruzó por mi mente venir y se me dio esta linda posibilidad y bueno, vine y hoy estoy acá en Tormenta buscando una posibilidad de poder jugar a un nivel profesional. Gran oportunidad se puede dar en cualquiera de nosotros, en cualquier persona que esté en nuestros países de Latinoamérica. ¿Me puedes decir qué es PDL? Para los que no sabemos. Bueno, PDL es la liga de verano, es una liga de fútbol de verano que Tormenta está jugando ahí. Tiene cerca de 70 equipos, un poco más de 70 equipos en todo Estados Unidos y es una liga de verano, es la liga más alta o lo podemos llamar, es la liga más cercana al profesionalismo acá en Estados Unidos y es solo por el verano. Bueno, es una liga que te permite a jugadores que están en universidades como yo, no perder la elegibilidad de la NCAA, entonces es una linda oportunidad para los que estamos en universidades de poder venir, jugar en el verano, que supuestamente serían vacaciones para nosotros, jugar, mostrarlo hacia los entrenadores que están en el siguiente nivel, los que son ya equipos profesionales y ocupar ese tiempo, como te decía, poder mostrarlo y poder jugar a nivel profesional. Ah, mira. Nil Viñal, de España, Barcelona, Cataluña. ¿Me puedes contar un poquito más acerca de ti, tu trayectoria también en el equipo, por favor? Pues parecido a Pablo, la verdad. Como has dicho, soy de Barcelona, de Cataluña, España. Y nada, jugué toda mi vida en Barcelona, en diferentes clubes y con 17 años, pues tuve la oportunidad de venir con una beca deportiva a una universidad aquí en Estados Unidos y ahora ya llevo cuatro años. Tengo 21 años. Me gradué de hecho el sábado, así que ya acabo mi carrera en la universidad y este es mi segundo año jugando por Tormenta, así que muy contento de estar aquí y a ver qué nos depara esta temporada. Qué linda historia. Jorge, una pregunta, antes de que me olvide, hay un proyecto de Tormenta, van a tener un estadio ya en Statesboro, que tiene mucho que desear, ¿me puedes contar un poquito acerca de este estadio? Entonces, la visión de los dueños del equipo no era solamente tener un equipo en el PDO, es seguir creciendo y ver las formas de crecer. Entonces, una de esas fue armar un estadio que está aún en proceso. La idea es tener ese estadio listo para el año 2020. Vamos a ser parte de la liga USL D3, que más adelante vamos a tener más anuncios para todos, toda la gente, sobre todo eso. Pero sí, eso fue la idea. Vamos a armar un estadio entre 5.000 personas para arriba. La primera fase va a ser esa. O sea, que ya vamos a tener un estadio local donde todos vamos a poder ir de todas maneras. Ahora, háblame un poquito acerca de la temporada de fútbol. Sé que mañana es el primer juego, ¿verdad? Sí, mañana tenemos nuestro primer juego de visitante en el US Open Cup. Eso fue el mérito del año de Neil, del año pasado. Ese equipo tuvo una temporada muy buena y gracias a los esfuerzos de ellos, tenemos el chance de jugar en el US Open Cup. Pero la liga, la temporada del PDO comienza ya el 12 de mayo de visitantes en Peachtree City. Sí, pero nuestro primer partido de casa es el 19 de mayo. 19 de mayo. Ok. ¿Me puedes contar, Neil, qué se siente estar en la cancha, en el partido? ¿Cuál es el ambiente que se vive en el día del partido como para animar a las personas que nos están viendo hoy? ¿Qué es lo que pueden esperar en ese día, el 19 de mayo? Bueno, yo creo que Tormenta es bastante diferente a la mayoría de clubes de PDO e incluso de equipos profesionales a nivel de instalaciones, de cómo organizan los partidos en casa, fuera y todo lo que tienen detrás del fútbol. Yo creo que como jugador a nivel semiprofesional es el mejor club, nivel de talento de los jugadores, nivel de staff técnico y también de, como he dicho, de la promoción que hacen en diferentes comunidades latinas, americanas, diferentes negocios y te permiten, pues, ser durante tres meses un profesional. Yo creo que en los días de partido, pues, hay, no sé, sí, mil, quinientos, dos mil personas. ¡Wow! El año pasado, cada partido, así que, sí, muy buena experiencia. Claro, entonces están muy invitados. Ahora vamos a hablar acerca del evento del 19 de mayo, ¿verdad? El primer partido en casa, como me iba diciendo Jorge, el primer partido en casa, tenemos una promoción que está corriendo ahora mismo. Es la promoción Súbete al Bus. Es una manera más fácil, no lo han podido poner. Todas las personas que viven en Hilton Head en el área van a poder ir hasta Stakeboro al partido inaugural del 19 de mayo. Tienen un paquete de ida y vuelta que incluye la entrada al partido. Cuéntanos un poquito más. Bueno, la idea fue unirnos con Miguel López, que está aquí en la área, mucha gente lo conoce, Miguel López Jr., porque obviamente, pues, el papá de Miguel López, no nos queremos confundir. Ok. Entonces, es una idea que tuvimos con él y es cómo vamos a unir la gente de Hilton Head. Nosotros queremos que ellos vengan a los partidos, entonces la idea fue tener un bus que le dé acceso a ellos, llegar al partido sin problemas, sin ningún inconveniente, ya no tienen ninguna excusa para no venir. Sí, es 50 dólares, eso incluye, como dijo usted, la entrada al partido. Obviamente, tenemos otras promociones ahí para ustedes en el sentido de comida. Sí, hasta hoy día es, hasta mañana es 50 dólares. Sí, hasta mañana es 50 dólares. Después de mañana, que es 9 de mayo, son 60 dólares. Pero aún así es un precio módico, porque el precio puede ser más elevado, pero por ahora son las promociones. Si quieren agregar una promoción de comida, ¿cuánto? 10 dólares. 10 dólares incluye arroz y frijoles, o sea, no hay excusas, tienen que ir de todas maneras. ¿Cómo compramos las entradas? Como le dije, con Miguel López Jr., ahorita le damos el teléfono y también por nuestra página de web, estormentafc.com, y también, como ella le va a decir ahorita el número de él. Sí, el número de Miguel López Jr. es el 843-304-3622, 843-304-3622, o también pueden entrar para toda la programación completa de los juegos a www.tormentafc.com, www.tormentafc.com, ya saben, para poder beneficiarse de este paquete, que está incluido viaje y las entradas a partido, ¿verdad? Y una promoción más que no se pueden perder, tenemos 50 entradas el día de hoy. Para todas las personas que le den like y compartan este video, se van a llevar dos entradas por persona, o sea, tenemos 50 entradas para las primeras 25 personas. No se olviden, aprovechen esta promoción que es una promoción súper, súper, súper interesante. Apoyemos, apoyemos a este equipo, a los miembros de nuestra comunidad, como los pueden ver, para que se siga dando, ¿no? Es de eventos así, tan interesantes. Ya saben, vengan el 19, el 19 a este partido. ¿Qué más nos puedes decir acerca de esto? ¿Dónde? ¿Dónde van a recoger a las personas en Hilton Head? Los van a recoger en Hilton Head High School, que muchos sabrán dónde queda. En la promoción de aquí que tenemos, tenemos la dirección. Si hay algún inconveniente, como dijo, llame a Miguel López y él les puede ayudar a darle el acceso para reservar su puesto. Hay límite de espacios. Hay mucha gente que ya ha buscado su tiqueta, entonces no esperen. Claro, y para una programación completa, de nuevo les digo en www.tormentafc.com y también pueden revisar la revista La Isla del mes de mayo. Tenemos la programación completa. O si no, también la página web, Instagram, Facebook, así que se tienen que mantener informados. No se lo pierdan, 25 entradas gratis, 50 entradas gratis para las 25 primeras personas. No se lo pierdan. Y para comprar las entradas, 843-304-3622. Una vez más, chicos, inviten a todos los que nos están viendo aquí por medio de este video en vivo. Invítelos. Bueno, a toda la población latina de acá, para nosotros el apoyo es fundamental. Es muy importante ver el estadio lleno. Es muy importante que la gente afuera lo esté apoyando porque nos va a dar a nosotros ese empujón extra que vamos a necesitar para ganar cada partido. Así que desde ya, dejarlos muy invitados. Va a ser un evento maravilloso. Hay gente muy amigable. Y es un evento y es un equipo local con muchos latinos. Es un equipo que la mitad puede hablar español, los entrenadores hablan español y la verdad que es solo apoyar. Y por favor, les pedimos que vayan a ver cada partido que jugamos en casa. Sí, es un día muy divertido, muy lindo. La van a pasar súper bien. Ya saben, no hay excusas. El bus que va a ir para allá, todo incluido. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias. De esta habla Andrea de la revista La Isla. Que tengan un lindo día. Chao. Gracias.